Bien, bienvenidos todos. Esta es una charla de la Sociedad Peruana de Autonomología, del capítulo de Neuroautonomología, y esta noche tenemos como ponente a la doctora Arianna Silva Lepe. Unas palabras sobre la doctora. Ella se graduó de oftalmóloga en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Hizo una subespecialidad de segmento anterior en la misma sede, y luego una subespecialidad de neurooftalmología en el Vasco Palmer Institute. Asimismo, un fellow de investigación en la Cleveland Clinic Foundation, y es miembro de diversas asociaciones como la Sociedad Mexicana de Ophthalmología, la Pan American Association y es profesora del curso de Neurooftalmología de la Universidad de Guadalajara, y también ha sido profesora de entrenamiento visual en niños con baja visión. Ha tenido la jefatura del Departamento de Baja Visión de Electrofisiología y de Neurooftalmología de la Clínica de Retina de Guadalajara. Es miembro de diversas asociaciones. Ha tenido muchas ponencias en congresos y cursos, y así como que ha escrito diversos artículos en revistas nacionales, mexicanas e internacionales, y también ha participado como autora de diversos capítulos del libro. El tema de esta noche es sobre glaucoma. ¿Es glaucoma o es otra neuropatía? Como ustedes, le dejo a la doctora Arianna Silvalepe, doctora, puede compartir su pantalla. Le falta activar su sonido. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Muchísimas gracias, doctora Patricia Rosas, por la invitación a estas charlas de la Sociedad Peruana de Ophthalmología del capítulo de Neurooftalmo. Voy a abrir aquí para ver si puedo compartir mi pantalla. Ok, perfecto. ¿Ahí ya se está viendo? Sí. No, aún no se ve. Ahí está. Ahí está. Sí, perfecto. Solo ponerla en proyección. Exactamente. Ok, perfecto. Bueno, pues ya me presentaron. Para mí es un placer estar desde acá, desde México, platicando con ustedes esta noche. y vamos a ver si esta quiere jalar. Aquí va. Bueno, pues esta soy yo ya, como ya les comentó la doctora Rosas. Y el tema de hoy es glaucoma o es otra neuropatía. Y entonces vamos a dar un viaje en esta plática por varios temas. O sea, qué pacientes deben ser evaluados, algunos dios imaginológicos que vamos a ver y los diagnósticos diferenciales. Entonces, básicamente vamos a revisar la excavación del nervio óptico, tanto por fotografías como por OCT y angio-OCT cuando aplican. Ver algunos campos visuales. Vamos a ver si es glaucoma o son otras neuropatías o si es glaucoma más otras neuropatías. Entonces, bueno, básicamente, como sabemos, aunque la presión intraocular, la elevación de la presión intraocular es un factor de riesgo para el glaucoma, no siempre una elevación de la presión se desarrolla en glaucoma. Hasta un 20% de las excavaciones no glaucomatosas se han diagnosticado y tratado como glaucoma. Cuando yo inicié mi residencia, ya fue en 1990, nosotros hacíamos todavía campos visuales Goldman, pues manuales y entonces yo cuando estaba pasando por el servicio de glaucoma en mi segundo año, pues rescatábamos o más bien identificábamos pacientes que no tenían glaucoma y era ahí, aunque a mí ya me interesaba hacer neurooftalmo, como que me llamó más la atención de seguir por este camino para saber qué es lo que estaba pasando con esos pacientes que parecían glaucoma pero que no tenían glaucoma. Entonces, bueno, el glaucoma sabemos que es una neurooftalmopatía óptica que va a comprometer las células ganglionales de la retina y donde el incremento de la presión intraocular se considera el factor de riesgo más importante. Van a existir diferentes tipos de glaucoma, cada uno de ellos con un mecanismo patogénico diferente, pero todos ellos se producen, todos ellos se va a producir una lesión de las fibras ópticas del nervio óptico que va a llevar a una pérdida funcional de mayor o menor cuantía dependiendo del número de acciones afectadas. Entonces vamos a empezar con este ejemplo de una paciente de 74 años de edad con un glaucoma progresivo y con una presión intraocular controlada, ¿ok? Quiero que quede esta imagen en su mente porque al final vamos a volver a ella. Entonces, bueno, para saber si es glaucoma o no es glaucoma, necesitamos enfrentarnos a una historia clínica que no es tan típica de glaucoma, que tenemos un examen atípico, que la papila es atípica y un campo visual atípico, pero ¿cuáles son estas cuestiones atípicas? Y es lo que vamos a revisar ahora. ¿Qué datos clínicos favorecerían a pensar en un problema neurológico y no tanto de tipo de glaucoma? Bueno, que se presentaran estas papilas de tipo glaucomatosas en jóvenes, que además se presentaran con una baja repentina de la agudeza visual, que tuvieran una progresión rápida, que hubiese una asimetría importante entre la agudeza visual, visión al color, que hubiera un defecto del reflejo pilar aferente, que además se presentara, por ejemplo, con dolor ocular o con cefalea, que hubiera alteración en los movimientos oculares y con síntomas o signos neurológicos. Pero aquí, bueno, a lo mejor no tendríamos tanto problema porque todo esto que está alrededor de esa papila que es diferente, pues nos ayudaría más fácilmente hacer un diagnóstico, sin embargo, no siempre estamos ante ese cuadro, ¿no? Entonces, en estas neuropatías ópticas, de tipo más bien neurológicos, pues también vamos a tener una baja visual mayor comparado con otras neuropatías y vamos a tener en glaucoma una buena agudeza visual. En otras neuropatías ópticas, podemos tener un defecto de reflejo pilar aferente sin una asimetría, ¿no? Entre las papilas, por ejemplo. Entonces, es muy importante evaluar en estos pacientes siempre el reflejo pilar, ¿ok? Entonces, para saber lo que es normal de lo que no es normal, pues tenemos que ver lo que es una papila fisiológica, una excavación fisiológica, ¿sí? Una relación copa-disco normal, ¿sí? En la que podemos ver, pues esta es una papila que no tiene ningún problema, en el cual vemos un tejido neuronal bastante grueso, de buena coloración, una salida central de los vasos, sin defecto de los vasos, ¿sí? Un anillo escleral bastante adecuado, ¿no? Y es donde veríamos a este nivel, pues el borde de lo que sería la papila o disco óptico, ¿no? Entonces, estas papilas, pues seguirían la regla de inferior, superior, nasal y temporal del grosor, ¿no? Cuando se pierde esta regla o esa asimetría, digamos, son puntos rojos que nosotros tenemos que empezar a revisar, ¿no? Entonces, una excavación fisiológica, aunque sea muy grande, no presenta cambios tipo glaucoma, como adelgazamiento focal o defectos de la capa de gira nerviosa o atrofia peripapilar beta-homorragia. Tampoco produce defectos repetitivos de campos visuales característicos del glaucoma. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos tener, en este caso, pues vemos una papila bastante grande, ¿sí? Con un adelgazamiento del rebote del tejido neuronal a este nivel, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos una papila con una atrofia peripapilar importante a este nivel, ¿sí? Entonces, es importante que veamos todas esas características de la papila para saber si es o no es una papila. O sea, primero, fisiológica grande, digamos, y segundo, que fuera de glaucoma o no glaucoma, ¿no? Muchas veces nos enfrentamos a que el disco óptico no nada más está excavado. A veces puede ser pálido, pero nosotros cualquier palidez del nervio óptico lo podemos considerar como una excavación, ¿no? Entonces, es muy importante que no lo consideremos así, uno, y que para que consideremos un nervio óptico con atrofia óptica, ¿sí? Tiene que haber pálidez de la papila y alteración funcional. Ese sería ya tema de otra plática. Entonces, en las atrofias ópticas, digamos, no glaucomatosas, el 20% de los pacientes van a tener pálidez, pero no van a tener una excavación importante. No van a tener una excavación. En el 80% no va a haber una excavación importante, en el 20% sí vamos a tener una excavación importante. Y 6% de esas excavaciones tienen una excavación glaucomatosa típica. Entonces, aquí es cuando se traslapan las dos diferencias entre las papilas, ¿no? Ahora, les traje esto de atrofia óptica porque podemos tener aquí esta papila que es pálida en el sector temporal, por ejemplo, y no así en el nasal, que se ve bastante bien, ¿sí? Pero podríamos pensar que la excavación basta por acá si no la vemos adecuadamente. Sin embargo, pues podemos ver que realmente es a este nivel, ¿no? Esta palidez es secundaria, por ejemplo, a un paciente que tiene una neuropatía óptica isquémica, en donde podemos ver los vasos muy adelgazados. Tenemos también papilas de tipo como atróficas, blanquecinas, digamos, sí que pueden ser secundarias a un edema de papila. Y esto es, bueno, esto no nos confunde tanto porque podemos ver estas características peripapilares que definitivamente, pues, no vamos a encontrar en los pacientes con glaucoma. En otros pacientes podemos ver esta palidez temporal, que es mínima, digamos, ¿sí? Pero vemos esta alteración de la capa de fibras nerviosas a este nivel, ¿sí? Y aquí también lo podemos ver en las fotografías anéritas. Entonces, estas papilas ya nos podrían estar confundiendo. Si se fijan, aquí tenemos una papila ya más amplia. Los vasos están nasalizados, ¿sí? Y no así en este caso. Entonces, bueno, se van perdiendo la capa de fibras nerviosas, salirse perdiendo lentamente la capa de fibras nerviosas, pues deja esta imagen que podemos ver aquí, ¿no? Esto ya sería como esta representación en un esquema de lo que se fue atrofiando la capa de fibras nerviosas. Entonces, ¿por qué es importante valorar la excavación para el neurooftalmólogo y no confundirla con glaucoma? Bueno, pues en estos casos, por ejemplo, pues es muy característico. Pues esto no sería un glaucoma, ¿verdad? Este sería un síndrome de Morning Glory, por ejemplo. Aquí podremos ver, bueno, pues por dónde está la excavación y qué está pasando acá, ¿no? Podríamos pensar que todo esto es el tamaño de la papila y, sin embargo, pues realmente la papila es aquí, ¿sí? Y esta es su excavación, que es un nervio óptico hipoplásico. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una papila muy grande, ¿ok? Pero que tenemos el borde neurorritiniano bastante delimitado. Los vasos sí parecen nasalizados. Sin embargo, y aunque se ve por ahí un poquito de la lámina cribosa, esta es una megalopapila. Entonces, podemos tener papilas muy grandes sin tener necesariamente un problema de glaucoma. Entonces, tenemos que observarlas bastante bien para ver cómo está la palidez. Por ejemplo, si es una palidez generalizada, ¿sí? Pues podría corresponder a una neuritis óptica isquémica, a una neuritis óptica, o si es una palidez sectorial, como les enseñé hace un momento. Si hay alteraciones arteriolares, si hay estrechamiento de las arteriolas, o si no las hay. Si hay segmentos con cambio de color más que otros, por ejemplo, o si tenemos una característica de alteración, por ejemplo, de la papilomacular, que podría presentarse en neuroparías ópticas hereditarias, por ejemplo. Entonces, bueno, en este artículo en el que presenta Matthew Kay, fue un compañero mío fellow en el Vascon Palmer, y ellos presentan varias diferentes imágenes en este artículo de papilas para que las diagnostiquemos nosotros si es glaucoma o no es glaucoma. Y en ese artículo ellos hablan de varias entidades, desde la neuropatía óptica isquémica, inflamatoria, la tóxica, la compresiva, la traumática, las hereditarias, como yo les decía hace un momentito, las que pueden mimetizar glaucoma, porque pueden ser megalopapilas o colobomas, las enfermedades neurodegenerativas, como vamos a ver un poquito más adelante, las retroquiasmáticas, en la cintilla óptica, por ejemplo, o pacientes que en el momento en que los vemos no tienen hipertensión ocular, pero sin embargo tienen hipertensiones repetitivas que pueden estar dañando el nervio óptico, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, podemos ver un paciente con una papila con un reborde muy adelgazado a este nivel, también a este nivel con los vasos nasalizados, ¿sí? Pero si vemos el ojo contralateral, que es lo otro que también tenemos que tomar en cuenta, las asimetrías, ¿sí? Pues vemos que el otro ojo se ve bastante normal, esta es su excavación, el borde de color rosado, los vasos muy bien, ¿sí? Y finalmente tenemos, por ejemplo, en este caso, que tenemos el borde que puede ir más o menos a este nivel, sin embargo, este paciente, ¿sí? Es un paciente que tiene, en este caso, una neuropatía óptica por sarcoidosis, y si ustedes se fijan aquí, esto es muy diferente entre este nervio óptico y este, o este disco óptico y este, pues es muy diferente, ¿no? Como se ve aquí el vaso, como sale aquí a este nivel, el acodamiento del vaso, como se ve acá, se ve un poquito la lámina cribosa, que es muy diferente a como se ve aquí, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay que ser muy minuciosos en la exploración, ¿no? Y en este artículo, que no es nada nuevo, pero bueno, que ya el doctor Glaser, desde 1980, el doctor Glaser, que fue mi maestro, pues ya también empezaban a decir, bueno, ¿es una excavación glaucomatosa o no la es, no? Y entonces, pues otra vez volvemos a lo mismo, a la palidez del anillo neurorretiniano, que el 94% no va a ser característico de glaucoma, una palidez de un sector, nada más, pues es más común en un paciente con un problema no glaucomatoso, ¿no? Principalmente. En ese entonces, ellos encontraron que, en las fotografías de fondo de ojo, todavía no había OCT ni nada de esas cosas, pues encontraron que en esta muestra de 262 pacientes, de ellos 139 tenían otras cosas que no eran glaucoma, ¿no? Y bueno, un artículo más reciente, ahora en el 2020, hablan de si es glaucoma o si es una neuropatía óptica. Cuando nosotros, los signos y los síntomas del paciente, como que no checan con glaucoma o con un glaucoma de tensión normal, debemos buscar otros signos de neuropatía. Algunas enfermedades neurodegenerativas pueden ser la causa de esta no concordancia entre lo que estamos viendo y lo que está teniendo el paciente, ¿no? Entonces, cuando tenemos dudas, ¿cuándo podría ser cuando tuviésemos dudas? Una mínima pérdida del tejido neural, cuando tenemos campos visuales atípicos, cuando tenemos una presión intracular registrada dentro de límites normales, y cuando hay estas discrepancias entre las claves diagnósticas del glaucoma, ¿no? Entonces, las diferencias morfológicas en este artículo de 2015, ellos refieren en este caso que hay cambios, aquí ya se apoyan un poquito más en el OCT para ver las alteraciones a nivel de la capa de fibras nerviosas, ¿sí? Y entonces encuentran que el OCT nos puede ayudar mucho también a hacer este diagnóstico diferencial, ¿no? Y en esta imagen les quiero traer un disco óptico o una papila normal, ¿sí? Un glaucoma que empieza moderado, un glaucoma ya en estados finales, y lo que es una palidez de la papila en un paciente con, por ejemplo, una neuropatía óptica isquémica, ¿no? Entonces, no es lo mismo ver esta excavación a ver un nervio óptico pálido secundario a una neuropatía óptica. ¿Y por qué insisto mucho? Porque es una de las confusiones más frecuentes que se presentan cuando el paciente llega, por ejemplo, con una presión de 20 con el oftalmólogo, pero no le dice que tuvo un ataque de neuropatía óptica isquémica, aún no supo que tuvo un ataque de neuropatía óptica isquémica en ese ojo y lo confunden con glaucoma, le están dando tratamiento para el glaucoma. Entonces, bueno, insisto, por ejemplo, esta es una papila pálida, ¿sí? Y esta es una secundaria a una neuropatía óptica isquémica en la cual vemos en esta zona un anillo, pues más o menos, un grosor más o menos bueno del tejido neuroleptiniano, sin embargo, vemos estos adelgazamientos de los vasos sectoriales y esta alteración de la capa de fibras nerviosas a este nivel. Y esta sería más bien una papila con problema glaucomatoso en donde vemos ya la amina cribosa, los vasos muy nasalizados, ¿sí? A diferencia de acá, y los vasos con estas salidas que nos dan a este nivel el tamaño de la excavación. Bueno, dentro de las características clínicas de la excavación no glaucomatosa, ¿sí? Podemos encontrar con el OCT algunas características muy importantes. Y en este artículo, que es del 2017, pues también, si no fuera problema diagnóstico, no tendríamos desde el 80 hasta ahorita artículos publicados y publicados y publicados para saber cómo podemos hacerle para diferenciarlo, ¿no? Y entonces, en este artículo, ellos encontraron algunas características específicas, digamos, entre el grupo de neuropatías ópticas no glaucomatosas y sobre todo el glaucoma de tensión normal, ¿sí? Yo siempre he dicho que es un espectro de neuropatía. La neuropatía óptica isquémica es la parte aguda, digamos, y el glaucoma es la parte crónica, ¿no? Y el glaucoma de tensión normal, pues tenemos que buscarle causas que no necesariamente estén relacionadas con problemas intraoculares, como el aumento de la presión, sino posiblemente tengan causas más bien de perfusión y que estén relacionadas con más valecimiento sistémico. Pero bueno, en este artículo, ellos encontraron algunas características, estos pacientes estaban ya tratados, la presión que manejan los pacientes con neuropatías ópticas, y principalmente en los campos visuales, ¿sí? Esto es muy importante. La medium deviation del campo visual se encuentra más afectada a los pacientes con neuropatías ópticas no glaucomatosas que en los pacientes con neuropatías ópticas secundarias al glaucoma, ¿no? Y ellos encuentran que el diagnóstico diferencial más importante en este artículo ellos encuentran que hay que hacerlo con neuropatías ópticas isquémicas y con anomalías congénitas, ¿no? Entonces, en este artículo del 98, Greenfield, que fue mi compañero fellow también en el Vasco en Palmer, en ese entonces nos preguntaba que si valdría la pena hacerle una imagen cerebral o de encefalo a todos los pacientes en donde tuviéramos dudas para si es o no glaucoma. Y entonces, hasta entonces, no había un artículo que nos dijera si sí o si no. Entonces, él se llevó la tarea de ver quién necesitaba una neuroimagen, ¿no? Y él encontró en el grupo que estudió que había pacientes con glaucoma, con oclusión de ateas en la retina, neuropatías ópticas isquémicas que yo les digo es lo que más frecuentemente nos causa problemas entre otras, igual síndrome quiasmático, neuritis óptica, traumática, lo que ya vimos hace ratito. Y que solamente en un 3.8 o 5.7 a un 5.7 por ciento de los pacientes sí vamos a encontrar una causa intraorbitaria o intracerebral. Entonces, bueno, de aquí que no se justifica en todos los pacientes hacerles una imaginología solamente cuando hay discrepancias y tenemos dudas, ¿no? También en este artículo del 2020 hablaban de cómo hacer un diagnóstico diferencial entre la neuropatía óptica isquémica y el glaucoma de tensión normal en base a lo encontrado en la lámina cribosa, ¿no? Y ellos encontraron que los dos tienen un daño de la capa de fibras nerviosas, pero que ver, como les decía yo al principio y se lo señalé en alguna imagen, la lámina cribosa pues va más a favor de un problema de glaucoma. Y aquí están las mediciones que ellos hicieron, ¿sí? Y ellos encuentran que, por ejemplo, en estos casos, estos dos pacientes, esto es de un paciente con una neuropatía óptica isquémica, si no lo vemos en esta fase, si no lo vemos en la fase aguda, ¿sí? Podemos confundirnos un poco y pensar que puede ser un paciente con glaucoma de tensión normal, pero si se fijan ya viendo los detalles, primero aquí hay un hemorragio en flama, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo la lámina cribosa y este vaso que se acuña a este nivel, cosa que, pero sin estar adelgazado el vaso, sin embargo, aquí, si vemos, este vaso está adelgazado, ¿sí? A este nivel y no sale ya en la periférica, sino sale desde el centro, son vasos pequeñitos, los de las neuropatrias ópticas isquémicas o apeniscados, como les llamamos, ¿sí? Pero los vasos nos están dando también una pista y la lámina cribosa porque fíjense aquí cómo está excavado y acá no, ¿sí? Principalmente. Entonces, también lo podemos hacer por medio, este diagnóstico diferencial por medio de la tomografía de coherencia óptica, como les decía hace un momento, y este nos ayuda mucho a dilucidar. Ahora, hay un problema cuando nos guiamos por los colores en las OCTs o en las tomografías de coherencia óptica de nervio óptico, ¿sí? Este, a veces, ajá, nos guiamos por los colores y cuando vemos los colores rojos podemos pensar en que puede haber alguna alteración, ¿sí? O no. Y es importante hacer, yo, a mí me encanta el panomap porque eso me ayuda a ver nervio óptico, mácula y capas de los ganglionares al mismo tiempo y si no los tenemos, bueno, hay que pedir los de capas de los ganglionares y el de capas de fibras nerviosas pues para que veamos y si podemos pues también el de mácula, ¿no? Todo eso nos va a ayudar a ver si es una patología glaucomatosa o va a poner una pieza más en el rompecabezas para el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, bueno, esto se los pongo aquí porque lo vamos a ver posteriormente, pero si se fijan aquí hay una alteración del OCT, ¿sí? Pero más bien sectorial, ajá, está más bien sectorial y, este, y bueno, más adelante los voy a presentar como caso clínico. Entonces, nosotros podemos tener lo que llaman una enfermedad roja, ¿no? Porque podemos irnos por los colores en el OCT y entonces puede ser un falso positivo en la impresión del OCT de que puede haber una alteración de la capa de fibras nerviosas y puede no implicar enfermedad, pero también, por ejemplo, les decía, en enfermedades neurodegenerativas se está utilizando ahorita como biomarcadoras en los pacientes con esclerosis múltiple que incluso no han tenido ataques de neuritis óptica para la OCT o el OCT para valorarlos de qué tanto daño empiezan a tener ya en la capa de células ganglionares. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos esto, pues esto no es un glaucoma y podríamos pensar que es un glaucoma porque nos vamos nada más por los colores, ¿no? y asimismo lo tenemos con la enfermedad verde que le llaman, ¿no? Que también podemos ver que no valorar pues que según la normativa esté alterado y podemos pensar que no hay una alteración y seguir con el paciente sin diagnosticar. Entonces, esto viene a colación porque es importante tener varias, tener la historia clínica, la observación del nervio óptico y sus características, ver los campos visuales, ver el OCT, ¿sí? Entonces, y con todo eso vamos armando un rompecabezas diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener esta, digamos, imagen en verdes, ¿no? Pensar que son normales, sin embargo, el paciente puede estar teniendo alguna patología. Otro de los datos que nos van a ayudar para hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Es la valoración de la microvasculatura peripapilar coroidea que la podemos hacer también con el OCT, el angio OCT. Si es posible que tengan angio OCT, pues muchísimo mejor porque con eso podemos ver los valores de la densidad de la microvasculatura peripapilar coroidea y entonces, pues nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial. Esta sería, por ejemplo, un paciente con glaucoma y este sería un paciente con neuropatía óptica isquémica. Todavía, fíjense cómo está acá más clarito, son diferentes las maneras en que se va, que la atrofia peripapilar se va a presentar en un paciente con glaucoma, no así con un paciente con neuropatía óptica isquémica. Entonces, son datos que nos pueden ir ayudando cuando tenemos duda. Digo, si es un paciente que tiene un 8 décimos de excavación y 30 milímetros de mercurio de presión intraocular, bueno, pues no tenemos duda, ¿no? Pero la duda surge cuando tenemos un paciente que tiene 13 o 14 o 16 de presión, ¿sí? y no se ve una papila tan alterada, ¿no? Y bueno, también podemos encontrar en el OCT alteraciones segmentarias de la capa de células ganglionares y, bueno, vamos a pasar, por ejemplo, ahora a otras entidades que nos podrían confundir, ya les hablé mucho de la neuropatía isquémica de tipo no arterítica, pero, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Podemos tener una fase aguda de un paciente con una neuropatía óptica isquémica y en este caso tenemos un paciente con una o con un glaucoma, ¿no? Entonces son muy diferentes las dos las dos imágenes y este es, perdón, en este caso es por metanol, perdón, este es en la fase aguda, perdón, perdón, en este caso, por ejemplo, si nosotros no vemos, si nosotros no vemos la fase aguda, ya, en este caso, fíjense, hasta yo me confundo aquí ahorita, en este caso, podríamos pensar que ese es un paciente con glaucoma, pero no es así, si no vimos la fase aguda, ¿ok? y nada más vemos la papila al final, ¿sí? nos podemos confundir porque aquí no hay capa de fibra, no hay un grosor de la, de neurorretinia, ¿sí? no hay, o sea, está súper súper adelgazado, sin embargo, en el otro ojo sí lo podríamos ver, ¿ok? y hay una asimetría entre un ojo y otro, si no tuviésemos el antecedente de que este paciente sufrió una intoxicación por metanol, fácilmente, y este paciente tiene 18 de presión, fácilmente, nos podríamos confundir con que es un paciente que tiene glaucoma, entonces, la historia clínica es muy importante y también pues hacer este, el OCT para ver la capa de, el grosor de la capa de fibras nerviosas y la capa de células en ganglionares, ¿sí? entonces, volvemos a lo mismo, si yo veo este paciente con estas excavaciones que incluso podemos ver lo que decía en el artículo, la lámina cribosa, los vasos nasalizados, etcétera, y yo no veo lo que es la fase este, primaria de este paciente, este era un paciente que fue tratado con entambutol, ¿sí? y estas eran sus papilas antes del tratamiento y estas son sus papilas este, después de que fue, tuvo una neuropatía óptica tóxica medicamentosa, entonces, pues si ustedes ven esto nada más aquí, el paciente tiene 18 de presión, pues agua pasa por mi casa y es un glaucoma, sin embargo, es importante que nosotros tengamos los antecedentes de los pacientes. Bueno, otra, el caso que nos podría este, confundir serían la autopsia óptica dominante de tipo YER, por ejemplo, que hay que tenerla en cuenta, sí, porque nos puede dar una alteración, digamos, altitudinal por un escotoma central, pero esto sería más bien un escotoma seco central propio de este paciente, pero si no sabemos que tiene y tiene una presión de 17, sí, fácilmente nos podríamos confundir, sin embargo, aunque vemos aquí la lámina cribosa y vemos esta excesión peripapilar, aquí vemos que como quiera se conserva un poquito de tejido sano, sí, no así en el glaucoma que generalmente es el completo, ¿no? Entonces, otro ejemplo, sí, este es un campo visual de una alteración tipo glaucoma, una alteración altitudinal inferior, sí, vemos este acodamiento del vaso, vemos esta lámina cribosa y aquí vemos una atrofia óptica dominante en donde vemos un escotoma seco central, sí, también vemos esta palidez del disco, este adelgazamiento de los vasos, pero van a ser dos edades diferentes, van a ser dos presiones quizá diferentes, sí, van a ser dos historias clínicas diferentes, aunque la fotografía del nervio óptico y el campo visual nos podrían estar confundiendo, ¿ok? Y bueno, otra vez, la neuropatía óptica hereditaria del EBER nos puede estar, si no la vemos en la fase aguda, sí, puede presentar una palidez de toda la papila, una excavación bilateral difusa y un defecto del campo visual central, ¿no? Entonces, en estos pacientes pues tenemos una disminución de la capa de filas nerviosas, ¿sí? Y si lo vemos excavado y tiene una presión de 19, pues podríamos nosotros pensar en alguna cuestión tipo glaucoma y no en la fase atrófica, por ejemplo, en la neuropatía óptica hereditaria del EBER. Por eso es muy importante la historia clínica del paciente. Por ejemplo, en este caso pues se ve una papila más bien de tipo pálida, los vasos están centrales, ¿sí? Y en este caso correspondería a un paciente cuando vemos la asimetría entre uno y otro que también es muy importante porque en los glaucomas generalmente no vemos tanta asimetría entre las dos papilas generalmente y aquí podemos estar relacionándolo con una neurisma que está comprimiendo ese nervio óptico. Lo mismo pasaría aquí, se ve un nervio óptico amplio con unos vasos nasalizados, por el color de la fotografía pues parece más de un pálido pero bueno, podría ser el color de la fotografía pero si vemos los vasos nasalizados en un paciente que tiene, fíjense, a este nivel es una papila muy grande con muy poco remor de neurorretiniano y es un paciente que tiene una porencefalia. Ok, vemos también en este caso vasos un poquito nasalizados, aquí este vasito que sale por este nivel no se puede ver muy bien el reborde neurorretiniano sin embargo en este caso es un paciente que tiene un cráneo fanengioma y que tiene una mianopsia bitemporal entonces bueno, campos visuales que no concuerdan con una papila de tipo de glaucoma hay que obviamente hacerles imagenología, otra vez campos visuales que no concuerden por ejemplo puede deberse a que este nervio óptico está siendo comprimido por alguna lesión intraorbitaria por ejemplo entonces estos son tips de que hay que ver la simetría hay que ver la historia clínica básicamente del paciente y sus presiones bueno, les presento aquí algunos casos clínicos de una paciente de 68 años de edad con factores de riesgo tipo hipertensión arterial aparentemente en control y la paciente llega porque le diagnostican que tiene hipertensión ocular ¿no? entonces la paciente tiene fíjense movimiento de manos en un ojo 20-100 en el otro aquí ya nos está diciendo que posiblemente esto no es un glaucoma porque se acuerdan que en un glaucoma la capacidad visual central pues si no pasa algo y no se añade nada más pues es bastante buena este hasta casi al final que se quita el campo sin embargo este sin corrección le ponemos su corrección en este caso con estenopeico el ojo derecho no mejora y el ojo izquierdo mejora 20-20 entonces aquí decimos bueno, aquí hay una asimetría aquí algo está pasando porque los dos deberían de mejorar menos de que este ojo fuese amplio ¿no? entonces bueno ya vemos este el segmento anterior este en el momento que a nosotros no lo presentan el paciente está dilatada y entonces pues no podemos saber si tiene defecto el reflejo pupilar aferente o no lo tiene tiene una este refracción subjetiva muy semejante y aún así no mejora el paciente y la paciente y la presión con I-Care es de 21 en ambos ojos y de 19 en ambos ojos con el Goldman ¿no? entonces bueno sí, sí tiene hipertensión ¿ok? ocular pero aquí hay una asimetría de la de la agudeza visual entonces vemos después ya dilatada la paciente vemos las dos las dos papilas podemos ver que este es un ojo una papila con una excavación muy pequeñita si nada más viéramos este de esta parte diríamos bueno pues hay una palidez ¿sí? aunque aquí es muy claro que no hay una excavación ¿sí? hay un adelgazamiento de los vasos ¿sí? y esta paciente aunque tiene hipertensión ocular que es muy raro que haya hipertensión ocular junto con una neuropatía óptica isquémica pero puede suceder esta paciente tiene una neuropatía óptica isquémica de tipo no arterítico de las comunes que están asociadas a hipertensión arterial y diabetes ella no tiene diabetes en su ojo derecho ¿sí? básicamente y estos serían los campos visuales es un campo visual que si dijéramos bueno es que no 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 fijó bien ¿sí? tuvo pérdidas de la de la fijación central ¿sí? entonces está desplazado y es una alteración altitudinal que podría ser tipo glaucoma ¿no? pero un escalón nasal y tal pero y esto nos mete un poquito de ruido también esta alteración aquí ¿no? entonces podríamos pensar que pones hipertensión pues puede ser un glaucoma asimétrico ¿no? pero nada de eso esta es una neuropatía óptica isquémica de tipo no arterítico con una alteración altitudinal superior y lo podemos ver en la este en la la capa de células ganglionares principalmente de ese ojo en el segundo caso clínico es un paciente masculino de 19 años de edad tiene un año de evolución con disminución progresiva de la agudeza visual en su ojo izquierdo fíjense disminución progresiva de la agudeza visual acentuándose hace 4 o 5 meses hasta llegar a sola percepción de luz y lo refieren por ceguera y atrofia óptica del ojo izquierdo ¿sí? él ve 20-20 en un ojo y cuenta dedos periférico nasal en el otro ojo en el ojo problema 10 de 10 de las placas de shihara 0 de 10 de las placas de shihara entonces aquí ya hay una simetría importante aquí hay una simetría importante y tiene un defecto del reflejo pupilar aferente de dos cruces está en ortoposición sus movimientos oculares son normales y lo que vemos aquí pues una papila pálida ¿sí? que si no sabemos revisar bien el reborde pensaríamos que podría ir hasta por acá ¿no? pero sin embargo es una papila que es relativamente pequeña ¿sí? y la podemos ver aquí en estas otras fotografías que se ve pues nada más lo único que vemos diferente es una asimetría en la coloración entonces no toda papila pálida es una papila con glaucoma ¿ok? eso también es muy importante este paciente no en el ojo problema pues está totalmente el campo visual abolido digamos y aquí en el ojo derecho está totalmente normal entonces diríamos bueno pues puede ser este un glaucoma asimétrico ¿no? este sin embargo a la hora de este hacerle su su OCT ¿sí? podemos fíjense la ayuda que nos da el OCT aquí el ojo izquierdo que es el totalmente el que tiene movimientos de manos digamos ajá y el campo visual que no no fue registrado pues obviamente estábamos esperando que la capa de células gangunas estuviera alterada sin embargo también está alterada y de forma muy vertical ¿sí? el otro ojo ¿sí? entonces esto ya nos está diciendo que algo está pasando vemos aquí que el nervio óptico en comparación con el otro ojo el ojo izquierdo está un poquito adelgazado pero no totalmente aquí llega a tocar la línea amarilla y el otro se ve como elevadito son nervios ópticos pequeñitos como vimos y este es un nervio óptico pálido pero aquí lo que nos llama la atención es que tiene también una alteración en el otro ojo aunque el campo visual no lo captó y el paciente tampoco entonces a este paciente si se le hace una imagen o logía para ver qué está pasando y lo que está pasando con este paciente es que tiene una alteración a este nivel ¿sí? a donde está precisamente la rodilla de Billbrand en donde se pasan las fibras del otro ojo hacia adelante y aquí está pegándole donde se decusan pues las fibras hacia el ojo contralateral y aquí está pegándole la lesión a este nivel y efectivamente cuando pedimos la imagenología ahí fue donde estamos encontrando está el que asma libre sin embargo ahí fue donde estamos encontrando la alteración de los nervios ópticos entonces bueno tenemos una lesión en la región anterior del tubérculo celar ¿sí? aquí está en un ojo hacia un lado nada más el otro nervio óptico aquí está bien sin embargo donde se decusa y llega a la rodillita ahí le pega al otro ojo y lo captamos en los efectos por eso es muy importante pues si podemos tener todos los estudios de los pacientes hacerlo ¿no? y entonces pues esto fue un meningioma del lado del lado izquierdo de la región celar anterior ¿no? y bueno los diagnósticos diferenciales es muy importante que lo tengamos presente que puede haber lesiones en el nervio óptico en este en la parte intracornal ¿sí? pero también puede ver en la parte celar del quiasma pre-quiasmáticos o tantito post-quiasmáticos ¿no? en este paciente tenemos una un paciente que también tiene una discrepancia entre las agudezas visuales en los dos ojos ¿sí? y tenemos que el a ver le vamos a poner acá los vasos perdón aparentemente podrían estar nasalizados a este nivel ¿sí? podríamos pensar que por acá viene el reborde pero no realmente viene aquí ¿sí? está un poquito más pálido sin embargo esta paciente que son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta ¿sí? tiene una hemianopsia homónima aparentemente ¿sí? sin embargo pues está relacionado más bien con un adenoma hipoficiario que está retro-quiasmático ¿no? entonces bueno es importante que nosotros correlacionemos la forma o las características del nervio óptico el campo visual el OCT y si es necesario pues hacer una imaginología cerebral específicamente donde estamos nosotros intuyendo que puede estar el problema según el diagnóstico topográfico de las lesiones del campo visual ¿no? entonces por ejemplo este paciente sí parece que es una hemianopsia homónima pero pues también tiene un defecto inferior entonces esto podría parecer o podría ser también un glaucoma con una hemianopsia homónima ¿no? básicamente este es el campo visual que les presenté al inicio este paciente está teniendo esta lesión aquí lo estamos captando en el OCT porque estamos viendo que hay algo que está específicamente en esa zona ¿sí? y pues podemos ver que también se trata de un este una lesión supracelar que está comprimiendo ese nivel del nervio óptico bueno son nada más los ejemplos de esta lesión supracelar que podría ser este un un este una apoplejía hipoficiaria entonces para terminar para terminar este es importante que nosotros nunca dudemos en pedir una segunda opinión si encontramos una banderita roja por ahí ¿sí? que digamos no esto no es no me checa al 100% para hacer glaucoma pues está bien pedir una segunda opinión cuando se continúa con una pérdida visual indolora pero rápida que no va con las alteraciones de pérdida visual en glaucoma pues también es importante preguntarse ¿será glaucoma o podría ser alguna otra situación? sobre todo como los los ejemplos que les puse de una diferencia muy importante de la agudeza visual entre un ojo y el otro ¿no? sobre todo también los pacientes con glaucoma de tensión normal esos de glaucoma de tensión normal si son los podríamos decir los más peligrosones porque los consideramos así pero no estamos pensando en otras posibilidades diagnósticas entonces hay que hacerles a todos los pacientes una prueba de visión a color ¿sí? y a todos los pacientes un reflejo los reflejos pupilares para ver si hay un defecto del reflejo pupilar aferente o no lo hay el glaucoma menos de que sea muy 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 severo y muy asimétrico nos va a presentar el defecto del reflejo pupilar aferente una neuropatía óptica nos lo va a presentar siempre entonces bueno ver los campos visuales ver la excavación vimos el glaucoma contra otras neuropatías ópticas y cuando a veces se presenta el glaucoma con otras neuropatías ópticas ¿no? entonces bueno ya les dije algunos de los de los tips que podemos estar viendo en estos pacientes que nos pueden ayudar al diagnóstico diferencial y esta paciente por ejemplo tenía un diagnóstico de una oclusión de arteria de la retina pero que seguía progresando a pesar del tratamiento y tenía sin gotas una presión de 18 y de 17 pero que sí tenía un defecto del reflejo pupilar aferente y que sí tenía alteración de visión al color ¿sí? entonces esas todas esas datos ya nos están diciendo que esta paciente podría tener alguna otra cosa ¿no? y si se fijan aquí es muy vertical la alteración del campo visual si lo comparamos numéricamente 12 contra 0 26 contra 0 entonces esto ya nos está hablando de algo más que podría ser un escotoma de unión ¿no? y que estaba diagnosticado como oclusión de arteria central de la retina entonces se le hace una imaginología porque había datos que no nos checaban ¿sí? y se encontró que tenía un meningioma de la derecha de los esfenoides ¿no? entonces se puede tener glaucoma más problemas de retina y además un problema neuroctalmológico pues es muy mala suerte pero sí se puede entonces hay que pensarlo no siempre pero pues hay que tenerlo por ahí pendiente ¿no? ¿se puede tener glaucoma y además un problema neuroctalmológico? sí y ese es el caso que les presento de esta paciente ¿sí? en el que si ustedes se fijan este es el campo visual del ojo derecho y este es el campo visual del ojo izquierdo entonces yo siempre les digo que hay que invertirlos el derecho del lado derecho del paciente y el izquierdo de cómo está viendo el paciente para que nosotros podamos hacer un diagnóstico topográfico de la vía visual porque en este caso si esto lo ponemos acá estas dos nos dan un sentido de una hemianopsia derecha de una hemianopsia derecha y una hemianopsia vertical en donde podríamos pensar que es una cuadranianopsia homónima superior derecha incongruente o una hemianopsia homónima derecha incongruente depende si quieren ver el cuadrante o si quieren ver el todo ¿no? pero bueno es una paciente que tenía glaucoma pero que a pesar de eso perdió más campo visual ¿sí? entonces esta paciente tuvo un evento vascular cerebral además de su glaucoma ¿no? entonces bueno pues ya para terminar les digo que pues hay que hacer diagnóstico diferencial pues con un montón de entidades que hemos más o menos cubierto el día de hoy sino aquí se las dejo ¿sí? que pueden estar enmascarando algunas de ellas glaucoma o que puede ser glaucoma más otra cosa o pueden ser varias cosas al mismo tiempo en el mismo paciente ¿no? entonces es muy importante ver la agudeza visual la edad del paciente la apariencia del anillo neuroretiniano si hay o no borrajes del disco óptico ¿cómo está el OCT? ¿cómo está esa pérdida? ¿qué patrón nos está dando esa pérdida de la capa de fibras nerviosas? ¿cómo están esos campos visuales? ¿si hay o no un defecto del reflejo pupilar aferente? ¿y cómo está esa presión para hacer el diagnóstico diferencial? ¿no? entonces bueno aquí hay otros otros tips que más o menos es este cuando debemos considerar neuroimagen en los pacientes ¿si? cuando por ejemplo ya se los presenté cuando los defectos del campo visual están respetando la línea media ¿si? cuando hay mucha palidez del anillo neuroretiniano pero sectorial ¿si? cuando el paciente puede presentar alteraciones pituitarias o tenemos algunas otras anormalidades neurológicas cuando la visión es mucho más baja ¿si? de lo que estamos esperando cuando hay acromatopsias la edad del paciente que no nos cheque ¿si? y cuando hay defecto de reflejo pupilar aferente entonces bueno ya después si encontramos alguna otra patología de este que tenga escapación del disco óptico pues cuando hacer pruebas genéticas que están muy en boga bueno pues en la neuropatía óptica hereditaria del éver o en la atrofia óptica dominante ¿ok? entonces bueno esto nada más les traigo dos campos visuales ¿si? en los que hay pérdida aquí a nivel temporal de ambos campos visuales aquí también hay pérdida a nivel temporal de ambos campos visuales ¿ok? aquí no muy verticalizada tan definida como en este otro caso y sin embargo por ejemplo aquí vamos a poder ver alteración de la capa de fibras nerviosas vemos un nervio óptico pálido un poquito este nasalizado los vasos como se pueden ver a este nivel ¿sí? y aquí tenemos un nervio óptico que se puede bueno están chiquitas las fotografías pero bueno aquí se puede ver la excavación los vasos son diferentes la característica pues de la arbolización de los vasos es diferente ¿sí? y podemos ver que esta es secundaria a un adenoma hipofisiario ¿sí? y esto es secundario a una anomalía propia de congénita de los nervios ópticos que son papilas oblicuas ¿no? y nos pueden dar esta misma imagen de campo visual entonces pues es muy importante que seamos muy minuciosos en la exploración de estos pacientes y que cuando tengamos agudezas visuales menos de 20-40 defectos de campo visual alineados verticalmente mayor palidez de la papila en relación con la excavación o la edad del paciente pues ahí es cuando nosotros tenemos estos focos rojos para que vayamos más allá de la investigación en la investigación de estos pacientes y no los dejemos como glaucomas o que estos tipos de campos visuales no nos despisten también ¿no? y bueno pues básicamente eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy pues para los de México aquí estoy en Querétaro y en Guadalajara y estas son mis redes sociales y vuelvo a agradecer la invitación para participar con ustedes muchas gracias doctora fantástica charla interesantes casos gracias doctora tengo una pregunta de un doctor que hizo en el chat que está preguntando si hay alguna especificación para pedir los campos visuales neurológicos ¿pide campos misales neurológicos? no no nosotros pedimos los comunes 24-2 24-2 o 32 porque la mayor parte de las patologías neurooftalmológicas las vamos a encontrar en la línea vertical o en la línea horizontal la mayor parte ¿ok? si habrá minucias de alteraciones occipitales que respeten con alteración en la periferia y que veamos la semiluna y demás entonces pues en estos casos que queramos ir más allá si podemos mandar a hacer los campos visuales Goldman los computarizados o si tuviésemos alguien que nos hace campos visuales Goldman en estos días pues estaría padrísimo pero para en general para un diagnóstico de las patologías más comunes yo pido un 24-2 o un 30-2 y a veces ni siquiera campo umbral porque no queremos saber qué tan profunda o no va a estar la depresión de esa sensibilidad porque pues no estamos haciendo diagnóstico de glaucoma per se cuando queremos hacer un diagnóstico si es glaucoma o no bueno entonces pues tenemos con sus características pero no yo un 24-2 CitaFast o incluso ahora con el CitaFaster depende del paciente también se lo podemos hacer y podemos encontrar las alteraciones correcto doctor Ubaldo Loaiza también nos acompaña en la moderación esta noche él es especialista en glaucoma del Instituto Nacional de Ortecumología doctor Loaiza ¿Qué casos interesantes tiene este respecto? ¿Cuál es la causa más frecuente de confusión con diagnóstico de glaucoma que ha encontrado? Sí bueno le felicito a la doctora Diana nos ha dado los detalles de este de este problema que tenemos y afrontamos día a día con nuestros pacientes desde el punto de vista de glaucoma bueno tenemos pacientes típicos de glaucoma que digamos en una consulta vienen con antecedentes familiar con la presión alta el medio óptico todos los días lo vemos pero también vemos todos los días aquellos pacientes que tienen glaucoma que sin tener glaucoma acuden por una segunda opinión porque ya les han dicho que tiene en algún momento les encontraron la presión alta tuvieron presiones después presiones normales y no tuvieron antecedentes familiares de glaucoma entonces este cuadro de glaucoma de tensión normal es muy muy frecuente y digamos para nosotros tratar de diferenciar y de decidir darle tratamiento o no o darle un neuroprotector no tenemos que basarnos en alguna evidencia yo creo que un problema típico de estos pacientes por ejemplo vienen pacientes con presiones de 13 milímetros de mercurio con alteraciones en el medio óptico entonces uno dice en qué cuadro estoy y a veces vienen pacientes jóvenes por ejemplo recordemos que no existe glaucoma de tensión normal en pacientes jóvenes eso es muy muy frecuente que nos vienen con esa consulta pacientes menos de 40 años con un diagnóstico de glaucoma de tensión normal hay que parar la oreja y buscar estas otras causas y buscar el diagnóstico diferencial que la doctora Arianna nos ha presentado y el otro grupo de pacientes que nos vienen son aquellos pacientes que por ejemplo ya tienen un tratamiento de glaucoma vienen con presiones bajas 13 12 de presión y resulta de que en sus controles a los meses o los años de control hay variación entonces ahí también uno para la oreja dice qué está pasando por qué está variando el campo visual si la presión está controlada entonces también ahí hay que parar la oreja y buscar estos diagnósticos diferenciales y un dato importante que también la doctora lo ha mencionado y recordemos y tengámoslo bien presente que el glaucoma primario de ángulo abierto que es el glaucoma más frecuente que vemos tiene un carácter hereditario solamente dentro de los antecedentes cuando buscamos los antecedentes y preguntamos al paciente si tiene familiares con glaucoma a veces estamos con la duda si es o no glaucoma y le preguntamos si tiene el antecedente familiar de glaucoma a veces nos dicen que sí mi mamá tenía glaucoma mi hermano quedó con glaucoma entonces ahí como que el cuadro ya se nos se nos hace un poquito nos da luces en el cuadro recorremos que según los reportes cerca cuando el paciente tiene antecedentes glaucoma tiene seis o nueve veces más riesgo de padecer glaucoma con otro paciente que no tiene ese antecedente bueno son casos que los vemos día a día y digamos en la consulta de glaucoma pues siempre tenemos el apoyo de neurofetalmología que nos ayuda a dilucidar estos cuadros y el antecedente también el otro grupo de pacientes también que se nos presenta en glaucoma son aquellos pacientes que lo vemos por primera vez pacientes en edades límite por ejemplo 30, 40, 50 años que no han tenido antecedentes familiares y en realidad vemos el nervio óptico y vemos un nervio óptico con alteración y no tenemos el antecedente de que ha tenido un trauma a veces no viene con esa con esa lesión el paciente no se acuerda que ha tenido un trauma anterior incluso han tenido TECS o es un paciente es un paciente alcohólico que en ese momento no lo sabemos y no hemos sacado ese antecedente y esa foto que nos ha presentado la autora de la intoxicación por metanol pues uno fácilmente se podría confundir ¿no? Recordemos en ese sentido de que el glaucoma principalmente el glaucoma primario de ángulo abierto es un cuadro progresivo ¿no? Es un cuadro progresivo mientras estas alteraciones perdón estas neuropatías ópticas con esos antecedentes de trauma o de tipo tóxico muchas veces ha ocurrido en el pasado y se ha quedado estacionaria y no progresa entonces si no tenemos el antecedente se nos hace un poco difícil llegar a ese diagnóstico ¿no? Perfecto muy interesantes comentarios doctor la doctora Elizabeth levantó la mano doctora adelante ¿cuál es su pregunta? doctora Elizabeth no está la doctora en fin ¿qué casos he visto yo por ejemplo de glaucomas que no eran glaucomas pacientes he visto pacientes que tenían efectos secundarios del tratamiento anti glaucomatoso pero era la presión normal como lo menciona el doctor la presión normal pero el cuadro se iba empeorando el OCT y el campo visual era típico y yo he visto varios casos que al pedirles la resonancia eran tumores hipófisis por alguna razón los tumores hipófisis aumentan las relaciones copa-disco sí así es de lo más frecuente el diagnóstico diferencial neuropatrias ópticas isquémicas que no agarramos en la fase aguda o síndromes quiasmáticos muchos muchos cierto el doctor Cárdenas tiene un comentario doctor Cárdenas por favor doctor Cárdenas él mencionaba que es muy importante ver los efectos de campo visual atípicos y además el examen de visión de colores totalmente doctor Cárdenas mencionaba que bueno no todas las neuropatías no glaucomatosas pero buena cantidad de ellas tienen defectos centrales excepto por ejemplo las isquémicas que suelen tener defectos altitudinales pero por ejemplo las tóxicas las compresivas las traumáticas todas ellas van a tener defectos centrales y hace un poco más fácil diferenciarlas de glaucoma y también la visión de colores la visión de colores por ejemplo en un glaucomatoso avanzado suele ser suele estar conservada suele estar conservada a diferencia de otras neuropatías como una secuela de neuritis óptica donde si vas a poder encontrar una una afectación la doctora muy bien lo mencionó en la charla hay una pregunta ahí de actualidad Patricia si la doctora Arianna ha visto neuritis óptica post vacuna COVID porque aquí en algunos webinars locales se han comentado que algunos han estado teniendo experiencia al respecto ¿no? ¿doctora tiene alguna experiencia con esos pacientes? directamente ahorita no hemos estado en webinars hemos estado en charlas aquí con la asociación mexicana de oftalmología neurológica y se han presentado casos pero digo se presentan como tipo tipo posvirales en las que estamos acostumbrados pero pues en los en los adultos yo en lo personal no he visto porque no trabajo con pacientes COVID en lo en lo absoluto y no veo tanto paciente vacunado en la práctica privada ¿no? no yo en lo personal no está descrito y varios de mis de mis colegas lo han lo han visto de que existe existe como cualquier este de hecho ha habido casos de neutros ópticas después de algunas otras vacunas no nada más por COVID ¿no? entonces bueno es esperable sí sí es esperable y también neuropatías ópticas isquémicas problemas de este por coagulopatía sí etcétera sí también podemos ver una pregunta aquí entonces hay una verdad una forma de ver verdaderamente si se trata de una megalopapila sin tener un OCT ¿es fácil el examen? pues clínicamente ¿cuál sería una manera óptima de diagnosticar una megalopapila con un fondo de ojo? el reborde neurorretiniano temporal ¿sí? valorar el grosor clínicamente está conservado teóricamente y si tenemos una fotografía en eritra mejor todavía recordemos también de que la proporción de las proporciones se deben de mantener ¿no? la salida de la se dice que la salida de la de la vena a nivel del disco mide alrededor de 125 micras entonces haciendo la proporción digamos un ojo pequeño esto digamos va a ser más evidente con respecto a una a una papila mucho más grande donde la proporción va a ser mucho menor ¿no? entonces digamos viendo las proporciones aquí uno lo podría podría distinguir tal vez el algo que digamos nos nos lo vemos también en la consulta regularmente son aquellos pacientes que teniendo teniendo glaucoma teniendo glaucoma y teniendo la presión controlada vemos que hay progresión y en las siguientes consultas uno no encuentras otros diagnósticos diferenciales en ese caso doctora ¿con qué frecuencia ve este tipo de pacientes si ve pacientes con glaucoma o lo refieren pacientes con glaucoma ¿con qué frecuencia encuentra digamos otro tipo de problemas neuroestarmológicos? Generalmente lo que yo he llegado a ver es glaucoma con eventos vasculares cerebrales y tienen factores de riesgo pues semejantes vasculopáticos principalmente y son pacientes que llegan y dicen yo ya sé que no veía bien pero de repente y en la historia es donde podemos ver de repente dejé de ver peor con mi ojo derecho perdón a veces no van a referir campo visual derecho ya lo sabemos entonces hay que preguntarles si se tapa un ojo se tapa el otro usted ve con los dos mal hacia un lado y tampoco no saben decir entonces nos ponemos a un lado del paciente y hacemos campos visuales por confrontación por ejemplo y ahí lo encontramos y puede ser una hemihanopsia homónima o un evento vascular cerebral pero estos pacientes como le digo tienen en común pues factores de riesgo de tipo vasculopáticos hipertensión diabetes dislipidemias etcétera si se presenta por eso les quise presentar ese caso al principio para que viéramos y sobre todo a veces también se crea confusión cuando no ponemos los campos visuales en el orden que debe de ser y entonces no nos damos idea del diagnóstico topográfico de la lesión de la vía visual entonces hay que ser bien minuciosos en la historia clínica en la exploración sobre todo hacer visión al color defecto al reflejo pupilar aferente no nos cuesta más que cinco minutos más en la consulta a veces menos y con eso tenemos datos bien precisos que nos pueden ayudar a los diagnósticos futuros de los pacientes en caso de glaucomas de tensión normal ¿qué le ayuda a diferenciar la prueba del agua? sí digamos Alfonso ha tocado un tema controversial hay mucha gente incluso especialistas en glaucoma que no cree que existe un glaucoma de tensión normal entonces tanto así de que le hacen diferentes pruebas le hacen una curva de presión diaria muchos de estos pacientes los indican muchas veces una curva de presión para ver si en algún momento el día que no es la consulta le sube la presión si le encuentran la presión por ejemplo 24 o 28 en algún momento entonces ya lo consideran no de presión normal y una de las pruebas que también se suele indicar en estos casos es la prueba de sobrecarga hídrica y hay gente que sí está convencido de que digamos de que ayuda en esta escuela por ejemplo la escuela brasileña en la cual ya nos han nos han nos han dado algunos webinars de su experiencia nos dice que el tema de sobrecarga hídrica es una prueba importantísima nos dice cómo está funcionando la salida del humor acoso a nivel del trabéculo y si existe presiones altas pues nos habla de que hay una alteración en mi experiencia personal sí nos ayuda a identificar estos pacientes porque digamos con una con una ingesta de un litro de agua y luego la toma de la presión cada 15 minutos nos dice un poco el comportamiento ¿no? recordemos que esto de las de la subida y la bajada de las presiones pues es algo fisiológico no es que tengamos la presión intraocular conservada durante todo el día es como la presión arterial que sube baja y es más uno puede sobarse el ojo por ejemplo y puede elevarse la presión a 50 a 60 uno los trompetistas incluso se ha dicho de que personas que utilizan la corbata muy ajustada pueden tener presiones venosas mayores y elevar la presión entonces todo esto digamos son temas de bastante controversia cuánto tiempo tiene que estar la presión elevada para producir la presión intraocular elevada para producir daño del nervio óptico digamos son temas de bastante controversia y hay bastante evidencia que nos dice cómo tomar las medidas en estos casos tanto así que por ejemplo en algún momento salieron unas almohadas con un agujero en el centro durante el sueño o se percataron de que los pacientes que dormían de un solo lado tenían una mayor o tenían evidencia de neuropatía óptica glaucomatosa o si lo tenían ya en tratamiento por ejemplo era el que ojo que más progresaba cuando dormían hacia ese lado entonces salieron unas almohadas con unos agujeros especiales como para que los pacientes que duermen de lado no se presionen el ojo entonces digamos este es un tema de bastante controversia como ya he dicho y el tema de sobrecarga hídrica si nos ayuda por lo menos a ver el comportamiento fisiológico de este control de la presión perfecto muy interesante muy interesante bien bueno esas son todas las preguntas ¿hay algún comentario final? doctora Ariana pues yo insisto si quieren después ver la plática otra vez que queda grabada que vean los cuadros en donde pongo las luces rojas y los puntos a considerar nada más está muy bueno son como que yo me voy mucho por cuadros y así entonces pues tener los sesos presentes lo que ya hemos estado comentando así es ¿algunas palabras finales doctor Loaiza? bueno solamente como la doctora había mencionado si hay cualquier duda hacer la interconsulta no nos queremos exactamente o al neurólogo en este caso al neurostalmólogo al cardiólogo también recordemos que dentro de la fisiopatología aquellos pacientes que están tomando su tratamiento antihipertensivo arterial pueden bajarse tanto la presión en esos pacientes que tienen presiones muy bajas en la noche por ejemplo también hay evidencia de que la glaucoma progresa mucho más entonces cuando haya duda cuando sea necesario hacer la interconsulta respectiva al especialista o al subespecialista gracias doctor bueno hemos visto a lo largo de la charla muy interesante no todos los papilas pálidas son glaucoma y no todas las relaciones copa-disco son glaucoma si hay algún defecto de campo visual atípico podría tratarse de otra enfermedad entonces tenemos que estar pendientes muchas gracias doctora muchas gracias doctor buenas noches a todos gracias a ustedes nos vemos en una próxima vez con gusto buenas noches gracias bye hasta la próxima vez Gracias.